Música Pues estamos en el restaurante de una gran amiga, una gran chef de México, yo creo que, perdón, la mejor chef de México, estamos en el Isote, aquí en Presidente Mazarik, vamos a cocinar con Patricia Quintana y esto a mi me tiene, bueno me pone la piel chinita, es mi mamá de la gastronomía, ella me incursionó en este mundo, entonces para mi, híjole, venir aquí, es tan especial, no se pueden imaginar, así que quiero invitarlos a que me acompañen a cocinar con Pati Quintana, ¡vámonos! Pues ya estamos ahora sí adentro del Isote y yo les tengo que presentar al tesoro que vive aquí, porque Textual es un tesoro, es mi mamita consentida, mi chef preciosa, Pati Quintana. Pati es un ícono de nuestra cultura y con esto yo quiero dejarlos porque nos vamos a pasar a la cocina. Hoy ya estamos en la cocina de mi queridísima Pati Quintana y vamos a preparar un ceviche, ¿verdad mi Pati? Vamos a preparar un ceviche, y un ceviche que va a ser muy fácil para preparar porque pues ya se tiene el pescado muy fresco. ¿Este pescado qué es? ¿Cuál pescado? Es guachinango, acuérdate que las agallas aprendiste. Sí. ¿Cómo tiene que estar? Pues fresco y aparte que lo aplastes y que no se haga ombidito y que quede en este color tan bonito. Bueno, no se te ha olvidado, ¿eh? Pues no mi Pati, ¿qué pasó? Pues si yo contigo aprendí muy bien. Bueno, vamos a poner, a ver, ¿me ayudas? Sí, claro, yo te ayudo, a ver. Aquí tenemos este, con el tenedorcito. ¿Qué, lo quieres poner aquí? Sí, lo vamos a poner aquí, tiene que estar muy fresco, cortado en tiritas muy sencillas, sin nada de, este, ni espinas, ni nada. Muy limpio, nada de piel. Lo vamos a poner aquí, además, mira, rosadito, bien fresco. Está precioso. Lo acabamos de ir a comprar allá a Bastos. Está precioso. Bueno, esto es muy importante que nosotros podamos tener el pescado en esta forma, en lo cual le vamos a poner un poquito de sal y un poco de limón para empezar una pequeña cocción. Ok. Y aquí, y después lo vamos a poner aquí. Me parece difícil. Una vez que ya lo tengamos, vamos a ir agregando el limón, el mezcal. Mezcal. ¿Qué te parece? Me fascina. Un shot de mezcal. Chile, chile serrano, tenemos un poquito de azúcar, sal, la chía tostada, ligeramente tostada y el cebollín. Qué rico, a ver yo qué iba a hacer. Entonces vamos a empezar, a ver, yo te voy diciendo. A ver. Nomás un poquito de limón, le echas aquí. A ver, tú me dices cuánto. Poquito de limón. Otro poquito. Otro poquito. Ya con eso. Ya con eso. Ahora, poquito de sal para empezar a sazonar. A sazonar. Mezclamos muy bien. ¿Quieres esta? Si quieres, aquí con el tenedor. Sí. Ves que ya inmediatamente ya empieza como a cambiar un poquito el color. Bueno, ya lo dejamos macerar unos minutos. Ok. Y vamos a ponerlo ya en el vaso. ¿Qué te parece? Me parece. A ver, yo te ayudo. A ver. Buenas cucharas, ¿eh? Ahí están las cucharitas. Y además, mira qué rico se ve. La presentación es muy importante. Súper importante. De la vista no hace el amor. Sí. De la vista no hace el amor. Aparte, nosotros los chefs también somos artistas, ¿eh? Sí. Y además combinamos los colores. Combinamos los colores. Le voy a echar este juguito. Sí. Los sabores. Sí. Y todo. Bueno, dame la parte, el bowl. El bowl. En este mismo. Mezclamos el jugo de limón. Ok. A ver, tú el mezcal. Yo le pongo. Sí, a mí me tiene que tocar el mezcal. El mezcal. Le ponemos la sal. Este, media cucharadita de sal. Si quieres, tú ponla. Más, ándale. Y la mezcla. Bueno, ahí está. La mezcló. Ahí está. Ahí está. Ok. Después, el chile. La voy a mezclar con esta cucharada que me encantó. Sí. ¿Cuánto chile? Una cucharadita de chile. A ver. Esta es para una persona. ¿Qué chile? Estamos haciendo. ¿Qué chile? Chile serrano. Pero no hay que quitarle las semillas. No, porque si no le quitas el chiste. Y el sabor. Y el sabor. Este, también una pizquita de azúcar. ¿Y azúcar? Ya tenemos aquí la chía. La chía sí es como dos cucharadas. Ok. Dos cucharaditas de chía para que realmente tenga el sabor y además que te truene. No. Un poquito más. Tres cucharadas. Tres cucharaditas. Cucharaditas, ¿eh? Ok. Cucharaditas de chía. Bueno. Y después ya tenemos aquí el cebollín que le vamos a poner dos cucharaditas de cebollín. ¡Qué delicia! ¿Lo mezclas? Sí, lo mezclas. Pero vamos a tener que probarlo. Ah, claro. A ver si el sazón... A ver si quedó bien. A ver, pruébale con esa churita. A ver. Nos falta un poquitito de sal. Pero poquito. Un poquitito. Pero por poquitito. Una pizquita, una cazada. Muy poquito. A ver si mezclale. Entonces vamos a poner esto. Ok. En esta parte. Ok. Entonces tú ya le vas poniendo aquí. Ponle tú. ¿Yo le pongo? Ajá. Para que sabe de macerar. Macerar. Ajá. Que se vaya bajando. Poquito a poquito, ¿verdad? Ajá. Vamos a hacerle un huequito para que baje. Un huequito para que baje. Y se mezcle. ¿Ves qué bonito? Divino. Entonces aquí ya se está mezclando. Le puedes poner otro poquito. Otro poco. Ahí está. No importa. Lo sacamos aquí. Ya lo tenemos. Y es muy sencillo. Es muy fácil de hacer. Muy fácil de hacer. Un saludo, ¿eh? Ah, ¿verdad? Oye, está como cóctel, Pati. Sí. Y le ponemos un poquitito de sal también para ahí al final, para darle un toque. Para la explosión esta de... Qué rico. Bueno, tenemos aquí el plato. Y lo más interesante es la presentación, bueno, con unos palitos de sushi. De sushi. Ya se me rompió un poquito. ¿Sabes qué hago yo? Los tallas. Los tallo. Chequen, ¿eh? Cuando les pase esto con el palillo, lo que tienen que hacer es que lo agarran y lo tallan un poquito. Espero no salpicar hasta allá. Pero ya con esto... Bueno, yo te voy limpiando, ¿no? Gracias. Ya con esto ya... Y ya quedan los palitos ya más, más este... Ya limpios, ¿no? Limpios. Sí, también otras veces que los haces así también, ¿no? Sí, exacto. Entonces aquí nada más lo ponemos y ya lo sirves y lo pones aquí en la mesa para poderlo ya llevar al comenzar. Oye, Pati, pláticame del ceviche. Bueno, mira, el ceviche, pues nace, según la historia, del ceviche viene del verbo cebar. Sí. Y con B grande, porque muchas de las gentes se lo escriben con B chica. Gracias. Entonces... Ceviche con B grande. Ceviche con B grande. Entonces, la historia cuenta que viene de Perú y que se vienen, pues, algunas gentes de pescadores y empezaron a hacer con el limón. Ajá. Y después, pues, ya nos llega la moda aquí, sobre todo en la costa del Pacífico, y eso también viene, pues, de Japón, porque, pues, los japoneses, pues, cortan y ponían con la salsa soya. Entonces, viene, pues, yo creo que de dos continentes que se unen en Perú, además que los japoneses también llegan allá a Perú, pero en la época de la forma prehispánica, que también comían el pescado crudo y que con el cítrico, con algunas frutas, pues, lo aderezaban y eso era, pues, parte importante. Entonces, los ceviches en México tenemos gran variedad de ceviches. Sí, de más formas. Porque este es un ceviche que nada más es al limón con la chía y este es, pues, una receta original de acá de Izote. Pero hay ceviches con el caldo, que le ponen el caldo, el jugo de los tiones, que le ponen el, sí, le ponen el limón, le ponen la cebollita picada, el jitomate, el habanero. Hacen una chirmolera con una salsita de habanero. Después, allá en Sinaloa, nada más ese limón con los aguachiles, que son nuestros ceviches deliciosos. El aguachile me fascina. Es de Sinaloa. Y, bueno, pues, esto es parte también de la influencia de la investigación, ¿no? Porque es como un aguachile que viene a representar, pues, la costa del Pacífico. ¡Ay, pues, qué maravilloso mi Patio! ¡Qué rico! ¡Muchas gracias! Y ahora sí, damos un corte, regresamos con más recetas. ¡Se vayan!